Ana María Raffo Guevara, ella es asambleísta electa por la Revolución Ciudadana, Distrito 4, Guayas, para hablar sobre el plan de trabajo y también analizar la coyuntura política y electoral. Bienvenida, Ana María. Le saluda Javier Méndez. Bienvenida a Unnoticias. Estimado Javier, muchísimas gracias. Un saludo a quienes nos siguen a través de televisión de la Universidad Católica de Santiago Huayek. Un gusto también para nosotros, Ana María. Cuéntenos cuál de aquí en más y a pocos días, pues también de que la nueva asamblea empiece ya a trabajar, son esos planes de trabajo de parte de Ana María Raffo. La escuchamos. Estimado Javier, dentro de la Asamblea Nacional existen más de 500 proyectos de ley entre las reformas, nuevas propuestas, resoluciones y demás temas a tratar. Pero lo importante que hay que decirle a la ciudadanía es ese trabajo conjunto que debe de existir entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Dos poderes que deben de trabajar de la mano. Nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana siempre trabajamos planificadamente y respondemos a un plan de trabajo. Y aquí es lo importante de devolverle a la ciudadanía esa confianza. O sea, lastimosamente, como sabemos, la Asamblea Nacional ha sido desprestigiada por el señor Guillermo Lasso. Y también una reflexión. El problema no son las leyes. El problema es quién te gobierne y quién no cumple esas leyes. Con Luisa González, presidenta, tenemos un plan de trabajo. Ella ha mencionado en su plan que va a enviar un proyecto de ley económico urgente. Y eso es para nosotros la prioridad. Un proyecto de ley económico urgente que debe ser tratado en un mes. ¿Para qué? Para poder traer de la Reserva Internacional un tramo que le corresponde dinero de la Administración Pública, 2.500 millones. Quiero ser clara, no se van a tocar los depósitos de la banca. Eso por ley está garantizado para que no se malinterprete, como muchas veces se hace. Y con ese tramo poderlo invertir, realizar la inversión social y también poder garantizar parte de su plan de trabajo. Eso es como una de las formas de financiamiento. También ese plan de trabajo incluir con donación de multas, intereses a los créditos educativos. Se están analizando otros sectores. ¿Por qué digo analizando? Porque ya no existe Asamblea Nacional ni asambleístas para requerir información. Y tampoco somos gobierno y tenemos la verdadera información. También dentro de la Asamblea Nacional, como te mencioné, nosotros debemos de cumplir todavía un plan de trabajo. Hay más de 500 proyectos de ley. En varios sectores están relevantes e importantes. Salud, trabajo, niñez, adolescencia. Y, evidentemente, continuar con esa agenda legislativa que casi que fue de vacaciones que nos enviaron a los que retornamos a la Asamblea Nacional. Pero bueno, si hay algo que deba de felicitarle o agradecerle a Guillermo Lazo es que nos haya enviado. Porque eso quiere decir que él también pronto se va. Ahora, por supuesto que hay muchos desafíos, Ana María, en esta nueva Asamblea. Construir consensos, recuperar la confianza de la ciudadanía, por supuesto, también. Pero, ¿cómo lograrlo? Eso es de lo primero que se pregunta la ciudadanía. Hay una Asamblea, una nueva Asamblea, repartida entre la Revolución Ciudadana, también el Movimiento Construye, el Partido Social Cristiano. Por supuesto, también este movimiento de Daniel Novoa, ADN. Entonces, vuelvo con el tema. ¿Cómo construir consensos en ese sentido? Es algo que no precisamente se pudo lograr en la última Asamblea que fue destituida por Muerte Cruzada. ¿Cómo va a recuperarse la confianza y también en tan corto tiempo, Ana María? Estimado Javier, una reflexión muy importante para el país. Una bancada legislativa, al menos como la Revolución Ciudadana, cuando lo mencioné, responde a planificación. Aquí no hay improvisación. Hay un plan de trabajo que, por lo general, va alineado. Tiene que ir alineado, en este caso, con tu binomio presidencial. Llegó al gobierno un señor banquero que tenía, evidentemente, su plan de trabajo neoliberal que no comulga con el plan de trabajo de la Revolución Ciudadana. Un plan de trabajo del señor Lazo que no cree la inversión social. Cuando estamos en o intentamos estar en vías de desarrollo, se necesita inversión social para poder sacar al Ecuador del subdesarrollo. Cuando ya nos hayan sacado, ok, pueden plantear una nueva visión o plan de trabajo. Pero en estos momentos es imposible. Requerimos inversión social. ¿Por qué esta reflexión? Porque necesitamos, para poderle demostrar al país que sí es posible tener una agenda en común, en donde trabaje el legislativo, es que ese plan de trabajo se aline, tenga una sola visión. Y la única visión que tiene la Revolución Ciudadana, no solo como movimiento, sino como proyecto político, es sacar al país del subdesarrollo. No olvidemos que la Revolución Ciudadana ya fue gobierno y tiene experiencia y conocimiento. ¿Cómo lograr consensos? Estamos en un ambiente en donde el otro candidato tiene una coincidencia, al menos con la Revolución Ciudadana, que es traer un tramo, lo que menciona ahí de la Reserva Internacional. Entonces, al menos en ley económica urgente, sabemos que vamos a contar no solo con los asambleístas que respalden a él o las diferentes bancadas. Evidentemente vamos a contar con ellos porque se entiende que estamos hablando el mismo lenguaje. ¿Cómo no hablar de que va a haber un consenso? Los candidatos, los dos, están hablando de materia de seguridad. ¿Qué es lo urgente para el país? ¿Qué es lo que demanda el país? Y también es el eje principal de Luisa González, no el único, pero sí el principal, el urgente, la seguridad y el empleo. Entonces, podemos visualizar que sí va a existir un consenso dentro de la Asamblea Nacional, porque todos estamos hablando de lo mismo. Y vamos a hablar de eso, Ana María. Los candidatos de las otras bancadas que no llegaron, también hablaban de seguridad, por ejemplo. Ahora, más allá de que Luisa González no llegue a la presidencia, Ana María, y que sea Daniel Novoa el próximo presidente de los ecuatorianos, entonces la ciudadanía puede estar segura de que tal como lo está mencionando usted, va a haber esa alineación y que va a ir en una sola visión esta presidencia, el Ejecutivo con el Legislativo, que no va a haber trabas para poder trabajar dentro de los ecuatorianos. No, la revolución ciudadana. Luisa González con su bacala, la revolución ciudadana. Cuando me hablas de consensos, te mencioné los temas específicos. Una ley económica urgente, te hablé de temas de seguridad. Si nosotros tenemos coincidencias, ejes programáticos que nos permitan hacer ese consenso, cuenten con la revolución ciudadana. La revolución ciudadana siempre está para servir y garantizar los derechos constitucionales, no de un ecuatoriano, de todos los ecuatorianos. Entonces, cuando hablemos de consensos, por eso te decía, si todos los candidatos están hablando lo mismo, o los que ya dejaron, estuvieron en la primera vuelta, todo el mundo se concentró en seguridad. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener el respaldo de todas las bancadas que están dentro de la Asamblea Nacional con propuestas relativas a seguridad. Si el señor Daniel Novoa no llega a la presidencia, entonces todas las bancadas que están alineadas justamente para impulsar su campaña quiere decir que nos van a apoyar en el tramo de ley económica urgente. Entonces, mientras las diferentes bancadas que se encuentren en la Asamblea Nacional, encontremos esos ejes programáticos que nos debe de llamar a la unidad, estimado Javier. El país se desangra y ya no importa de qué sector social sea, nos están matando a todos. La seguridad, la paz debe retornar al país y ello no debería detenernos ninguna bandera política. Estamos llamando a la unidad, y hubiese sido muy clara, la unidad para poder resurgir como patria, para poder reactivar la economía, para poder combatir no solo la delincuencia común, sino el crimen organizado. Y ese llamado también a los demás poderes del Estado. Luis ha sido muy clara en establecer, una vez más, volver a restablecer ese gabinete de seguridad, esa mesa de seguridad donde se sienten no solo los ministerios o secretarías del gobierno central, sino que también se centran en los otros poderes del Estado, como la justicia y el legislativo, para una vez más articular ese trabajo conjunto y poder combatir la delincuencia común dentro del país. Ana María, tener claro también que este problema que sufre el país actualmente no es interno. Pero bueno, lo decía también la Asamblea de la ONU, el presidente Lazo, que es un problema y una obligación transnacional, porque las mafias no solamente están en las fronteras o en el interior del país. Por eso hablar de combate a la inseguridad y a un narcoestado, no solamente se cierra y se queda en Ecuador. Eso también el ciudadano lo tiene claro, Ana María. Así es, estimado Javier. Allá iba, pero agradezco tu interrupción para aclararlo. Sí, evidentemente el crimen organizado no es un problema solo de Ecuador, es un problema a nivel internacional. ¿Pero qué se necesita para poder combatir? Simplemente dedicarse a trabajar. Lastimosamente hemos vivido dos desgobiernos, el del señor Moreno y el del señor Lazo, que nos han tenido en una inacción total. ¿Qué se necesita? Llegar a la presidencia de la República con conocimiento y experiencia. ¿Para qué, estimado Javier? ¿Para qué, estimados ciudadanos? Para accionar inmediatamente. Nosotros no somos improvisados. Nosotros contamos con esa experiencia, llegar desde el día uno a la presidencia de la República con Lisa González y poder coordinar, realizar ese trabajo coordinado, sí, con las Fuerzas Armadas en tema de fronteras. A nivel internacional, Lisa ha sido muy clara. Ya se ha reunido con los embajadores de la Unión Europea, ya se ha reunido con el presidente de Colombia. Tengo entendido que tiene una reunión pendiente con el embajador de Estados Unidos y así poder articular toda la inteligencia y toda la información internacional que nos permita, una vez más, en trabajo coordinado y en unidad, combatir el crimen organizado. El crimen organizado, lastimosamente, lastimosamente, el gobierno de Guillermo Lazo permitió que se infiltre dentro de la administración pública, dentro de otros poderes del Estado, y eso ya no es un secreto. La Asamblea Nacional estaba investigando, estaba investigando esos vínculos, como el informe de León de Troya, que se encuentra, se encuentran evidencias en donde el gobierno del señor Lazo está involucrado con la mujer. ¿Se entiende entonces, Ana María, que también se va a seguir trabajando en el juicio político al presidente Guillermo Lazo en la nueva Asamblea? Estimado Javier, es imposible, pues yo le pregunto a la ciudadanía, ¿acaso ustedes quieren que dejemos en la impunidad a toda la omisión de las responsabilidades de las autoridades de Estado, de gobierno, que han permitido el desastre en el que estamos inmersos, en ese estado de terror en el que nos tienen? Yo creo que la respuesta es no. Entonces, la Asamblea Nacional debe y tiene la responsabilidad de continuar fiscalizando hasta que se cura la verdad y evidentemente los poderes encargados de la justicia tienen que hacer su trabajo. La fiscalía no da resultado. Y la pregunta, sobre todo, Ana María, va enfocada al corto, al cortísimo tiempo con el que va a contar para trabajar también la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional. El tema de la entrega de credenciales para los asambleístas será el próximo 26 de octubre, Ana María. Y en este contexto de una sola visión que usted menciona, de la alineación para el trabajo conjunto en la nueva Asamblea, recordemos que el Correísmo también tendrá otra bancada bastante grande como vecina, ¿no? El movimiento Construye. ¿Ya han habido diálogos con esta bancada, también con ADN y con el Partido Social Cristiano, con las demás bancadas? No, no ha existido ningún tipo de diálogo. Y bueno, sí, nos catalogan como el Correísmo, pero para la ciudadanía, la Revolución Ciudadana, lista 5, no solo responde a un hombre, en este caso, el que fue presidente de nuestro líder, Rafael Correa, no responde tampoco solo a Luisa González, ni a Ana María Rápola. La Revolución Ciudadana es una visión, es un plan de trabajo cuyo único objetivo es sacarnos del subdesarrollo. Sentarnos a hablar con las demás bancadas, eso aún no ha sucedido, pero vuelvo y repito, mientras existan coincidencias que vayan en beneficio de las mayorías, no de determinados grupos, en donde se garantizan los derechos constitucionales de todos los ecuatorianos, la bancada de la Revolución Ciudadana, una vez más, está presente. Nosotros somos responsables, que es lo que le ha faltado, no solo a la Asamblea o parte de la Asamblea disuelta, sino a dos desgobiernos, empezando por esto. La responsabilidad, la inacción, el abandono. Entonces, volver a esa Asamblea Nacional y aprovechar el tiempo, si bien es cierto, es tan corto. Por eso, vuelvo y insisto, se necesita la experiencia y el conocimiento que Luisa González tiene. Ana María, para cerrar la entrevista... Para cerrar, de un gobierno totalmente improvisado. Sí, ya lo ha mencionado, Ana María. Ahora, lo que queremos saber también es, Revolución Ciudadana ingresó una acción legal para que Patricio Carrillo no se posesione en la Asamblea. ¿Cómo está esa situación? ¿Patricio Carrillo será asambleísta para los ecuatorianos o no? Bueno, tendrá que solucionarse, está en otras instancias, pero también es un tema que se puede tratar a través del CAL dentro de la Asamblea cuando se posesione. Así que, estamos en espera de ver el desenlace de esa situación, pero también se puede tratar dentro del CAL, a espera igual de la parte judicial, que es lo que resuelve. ¡Gracias! ¡Gracias!